Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión hablaremos sobre cómo crear una tienda en línea totalmente gratis, sin necesidad de que tengas que pagar hosting, alguna tarifa mensual o comisiones por venta. Si te interesa aprender cómo hacerlo, bueno, te invito a que te quedes. Mi nombre es Francisco Cázares. Esto es Digital Academy, tu nueva escuela de Marketing Digital y Comercio Electrónico. ¡Comencemos! Bueno, como es costumbre, en estas transmisiones en vivo, pues quiero saludar a todas las personas que se encuentran en nuestro chat de Zoom. Por supuesto, tendremos una sesión libre de preguntas y respuestas para que yo pueda aclarar cualquier duda de este tema que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy es el tema que veré hoy contigo. Entonces, si surge alguna duda, vela anotando por ahí, vela teniendo en cuenta, para que cuando llegue el momento puedas preguntarme. Ahora, si eres alumno y tienes alguna campaña activa, tomaste alguno de tus cursos en línea y lo estás aplicando, pues bueno, también puedes preguntarme acerca de las dudas que tengas sobre ese tema. No únicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Vale? Bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancarnos y vamos a compartir. Te voy a compartir pantalla. Ya debes de estar viendo mi pantalla. Este es mi escritorio. Se ve en blanco, por supuesto, pero en negro. Te voy a abrir una ventana de incógnito. ¿Ok? Porque quiero mostrarte la herramienta, cómo entrar a esta herramienta de la que tanto te presumo el día de hoy. Es una herramienta, debes de saberlo, que yo llevo operándola, llevo manejándola desde hace más de seis años, por lo cual la recomiendo bastante. Es una herramienta muy sencilla, muy intuitiva, está en el español, está tropicalizada ya al mercado mexicano. En realidad está genial, te va a ayudar muchísimo. Si eres emprendedor, si nunca antes has creado una tienda en línea, si se te complica el manejo de una tienda en línea como Shopify u otras que existen, créeme que esta te va a resultar mucho, mucho más sencilla. Entonces, para poder entrar a esta herramienta, yo te creo aquí un bit.ly, que es bit.ly, diagonal, tienda gratis. Lo escribes en tu navegador, le das Enter y te va a mandar a esta paginita. En esta paginita es donde ya vas a poder crear tu tienda en línea. ¿Sale? ¿Cómo lo vas a crear? Te voy a llevar en el paso a paso, pero primero quiero hablarte de sus planes. Es decir, ¿cuánto cuesta la herramienta? Si bien dije que era gratis, es porque tiene una versión totalmente gratis, sin costo, pero también tiene una versión de pago. Porque la herramienta no es obra de la caridad, ¿verdad? Y por supuesto, también es una empresa y es un negocio. Bueno, pero para conocer los planes, le voy a dar clic aquí arribita donde dice planes. Le voy a dar clic allí y nos va a mandar a sus tarifas. Estas son las tarifas que maneja la herramienta. Son las tarifas de 12 meses pagando el contado, 3 meses pagando el contado o pagando mes tras mes. Estás viendo los precios en pesos mexicanos. ¿Ok? Ahora, si tú pagas el año completo, por supuesto tienes un mejor precio como lo acabas de notar. La versión gratuita te incluye 50 productos, te incluye también que puedas instalar tu propio dominio, te regala el hosting, con eso ya es un ahorro de dinero importante, te permite diseño responsivo, es decir, temas que se puedan ver perfectamente bien, no importa en un celular, en una computadora, en una tablet, se va a ver perfectamente bien. Y te ofrece soporte online. Bien, la gente de Merchant Pro va a poder atenderte para resolver dudas igual o vende sin costo. ¿Ok? Repito el nombre de la herramienta, Merchant Pro, está aquí arriba. Merchant Pro. Ahora, existen unas opciones de pago que te van a dar más funcionalidades. Por ejemplo, si tu empresa vendes más de 50 productos, pues bueno, seguramente tendrás que comprar o tendrás que pagar el plan Premium, que te incluye hasta 2,000 productos. Este plan también te permite configurar el certificado SSL, que es la parte aquí arriba, donde muestra el candadito, y que le da seguridad a las transacciones que se realizan dentro de tu tienda de línea. Esta es una de las razones por las que yo recomiendo contratar un plan de pago. Porque esto es esencial para cualquier tienda de línea. Si tú no tienes un certificado SSL dentro de la tienda de línea, la gente no te va a comprar. Así de sencillo. Porque no vas a ser segura la compra allí. Entonces, es una de las razones por las que debes de contratar un plan. Te dar unas herramientas de marketing, suporte laboritario, exportación de productos desde un Excel, para que las puedas subir más rápido, entrefares en varios idiomas, etcétera. Y bueno, también existe la versión VIP. Esto ofrece cupones de descuentos, grupos de clientes, te permite hasta 10,000 productos, etcétera, etcétera. Y estas características que te menciono no son todas. Más abajo vas a poder encontrar todos los detalles de las características que incluye y las que no incluye cada paquete. Mira, no te voy a hablar de todas, porque mi intención no es venderte la herramienta. Mi intención es simplemente que la conozcas. Y si crees que es algo conveniente para ti, pues bueno, que la aceptes, te la quedes y realices el pago si crees que es conveniente. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cómo? ¿Cómo ya nos damos de alto en la herramienta? Sencillo, muy fácil, práctico. Tenemos que darle clic en este botoncito que dice Pruebalo Gratis. Lo vas a encontrar en la parte superior derecha. Pruebalo Gratis. Y bueno, comienzas a colocar tus datos. Nombre, apellido, una dirección de correo electrónico. Le voy a poner aquí una inventada, la verdad. Pones una contraseña. Esta contraseña te la tienes que inventar. No la olvides porque la vas a necesitar cada vez que quieras entrar a tu tienda en línea. Le vas a poner también un nombre a tu tienda. Que aquí no sería otra cosa para que lo... Acá, de mí. O sea, que no sería otra cosa más que el nombre comercial de tu negocio. Y debes aceptar los términos y condiciones. ¿Vale? Ya que le llenaste todos estos datos, le das clic en Registrar. Y se va a empezar a crear tu tienda. Fíjate, te dice la herramienta en unos minutos va a quedar, ¿eh? En unos minutos va a quedar lista. Espérate un segundito. Lo esperamos. Y que dice ahí. Listo. Tu tienda está lista, ¿no? Suerte. Ya está entonces ya está lista. Ahora le damos clic en Visita tu tienda. Falta llenar este campo de texto. Estos campos de texto para finalizar ya el registro. Que es tu teléfono, el nombre de la compañía, la ciudad, el estado y el país donde radica tu empresa. Le das Guardar. Y ahora sí ya terminamos con el registro. ¿Ok? El momento que terminamos el registro, en ese momento también se te envió un correo electrónico, un mail al correo electrónico donde tú registraste. Debes entrar a tu bandeja entrada y activar tu cuenta a través de ese correo electrónico que te llegó, simplemente para que confirmes la alta a esta herramienta. Yo no lo voy a hacer, no es necesario, pero es importante que tú lo hagas. ¿Bien? Entonces, estamos ahora, estamos ahora ya en el panel de control. El panel de control es lo que hay detrás de bambalinas dentro de tu tienda en línea. Ajá, es las entrañas de tu tienda en línea. Desde aquí se opera todo, desde aquí se realiza todo dentro de tu tienda en línea. Esta es donde tú vas a tener acceso para operarla al 100%. Ahí está ya, no se debe dejar permitir, perfecto. Ya se está creando tu tienda en línea. Bueno, mi tienda en línea, ¿verdad? Fíjate, ¿cómo nos dice la herramienta? Un momento, estamos creando tu tienda. Suerte, tu tienda está lista para funcionar. Aquí sí que ya está creada. Le damos clic aquí donde dice, visita tu tienda. Y nos va a mandar a lo que se conoce como el panel de control. Pero antes nos va a pedir que pongamos aquí algún teléfono de contacto. Le pondré esta. El nombre de la compañía, en qué ciudad, estado y país te encuentras. Esta es la última parte de tu registro. También se va a enviar a tu correo electrónico. Un mail de confirmación que debes de aceptar. Ajá, para que termine de estar activa tu cuenta. Muy bien, no es necesario, en este caso, que yo lo vea, yo confirme. Lo voy a dejar así, eso será una entrada que te corresponde a ti. Y pues bueno, esto, te comentaba, es el panel de control. Es, digamos, las entrañas, lo que está detrás de mamalinas de tu tienda en línea. Desde aquí haces toda la operación, toda la gestión, toda la administración de tu tienda en línea. Ajá, te voy a dar un breve recorrido por cada uno de los módulos, porque a uno de los ajustes, para que empieces a manejar esta herramienta. Antes, quiero mostrarte cómo se ve la tienda en línea, digamos ya, por fuera. Lo que ven los usuarios, lo que ven las personas que quieren entrar a tu sitio web. Muy bien. ¿Cómo podemos ver nuestra tienda? Bueno, hay una opción aquí, que dice ver tienda. Y también aquí, fíjate, ahorita que ponga el cursor, vas a ver cómo aparece como un cuadrito, con una flechita, que dice ver tienda. Le voy a dar clic allí, ver tienda. Entonces, lo que pasa es que se va a abrir en otra pestañita nuestra tienda, ¿no? La vista de nuestra tienda. Esto que apareció se conoce como, es un modal, o podemos relacionarlo como un pop-up, que es una invitación para que la gente se suscriba a tu newsletter, que es el boletín informativo de tu tienda, ¿no? Es para que las personas dejen su correo electrónico, su nombre, y tú puedas estar en contacto con ellos hasta a través de correos electrónicos. Es decir, por ponerte un ejemplo, digamos que te llevo una nueva mercancía, le mandas un correo para informarle de esta nueva mercancía, de este nuevo producto. Tienes descuentos, tienes alguna promoción del mes, llega una nueva colección, has cambiado precios, etc. Pues bueno, para eso sirve el newsletter, para que mantengas informados a las personas que se abonaron a tu boletín informativo, ¿vale? Entonces, esta es una función muy básica, o sea, muy esencial para una tienda en línea. Recuperar o invitar a las personas a que te dejen su correo, para que tú mantengas información vía correo electrónico con ellos, ¿no? Fíjate, cualquier tienda en línea, la mayoría de ellas, cuando tú entras a sus sitios web, aparece este tipo de pop-ups, o en alguna parte de su página de inicio, hay una opción para que agreguen, se agreguen las personas a su boletín informativo. Bien, yo lo voy a cerrar, era importante explicarte y mostrártelo, para que veas que esta herramienta cumple con esa función del boletín informativo, ¿vale? Esto, como tal, ya es la tienda en línea. Esto, como tal, ya es la tienda en línea, que me está regalando Merchant Pro. Ya, de hecho, ya tiene algunos productos, tiene algunos banners, etcétera. Esto es un demo. La herramienta ya te, por default, digamos, muestra algunos banners, productos, etcétera. Por supuesto, no significa que esto tú lo puedas vender, ¿no? Sino que el demo te lo muestra ya con productos, con información para que veas la apariencia que va a tener tu tienda de ahora en adelante. Lo que te corresponderá a ti es personalizarla. Obviamente, poner tus productos, poner tus propios banners, ajá, y precios, etcétera, condiciones de compra, formas de envío, todo lo correspondiente, ¿no? Quiero mostrarte algunos, la estructura que tiene esta tienda en línea, ¿no? Para que es una estructura muy, muy completa. Lo primero que te quiero platicar es esta parte que está aquí arriba, en color negro. Esto conoce como un sentido informativo, donde puedes poner la promoción, la promoción actual que hay en tu tienda en línea, ajá. O bien, alguna promoción que tienes de forma constante, como en este caso dice que hay un video gratis, ¿no? A partir de 99 euros, para todo, para todo el mundo. Ese título o ese texto es editable. Tú lo puedes cambiar sin ningún problema y puedes poner tu propio texto. En la parte de aquí, irá tu logotipo. Por supuesto, puedes colocar aquí tu logotipo. Aquí hay un pequeño menú donde la gente puede entrar a su cuenta. Aquí hay un pequeño menú con, por ejemplo, información de preguntas frecuentes o contacto. Como es básico en cualquier tienda en línea, debe haber un buscador. También aquí está su carrito de compra. Esto que se muestra aquí es el menú de tu tienda en línea, ¿no? El menú para una tienda siempre debe ser el cómo muestras tu catálogo, tus categorías. Imagínate cómo se fueran los departamentos de una tienda comercial, por ejemplo, Liverpool, ¿no? Cómo tiene Liverpool, Macy's, Sears, acomodado su establecimiento. Pues bueno, por departamentos, hombres, mujeres, niños, deportes, etcétera. Bueno, así tú debes de acomodar tu menú dentro de una tienda en línea, por las categorías que tú vendes. Entonces, en este caso, de hombres, y esto vendrían siendo sus, se conoce como subcategorías, ¿no? Hombres vendrían siendo categoría y lo que despliega debajo de hombres son las subcategorías, ¿ok? Dentro de mujeres, que es la categoría, están las subcategorías vestido, faldas, blusas, botas, sandalias, zapatos, etcétera. Dentro de la categoría de niños está la subcategoría o las subcategorías accesorios, ropas, calzado, ¿bien? Entonces, es el acomodo, el orden que tú le das a tu tienda en línea para que la gente pueda navegar de forma correcta y fácil. Esto es esencial, acomodar bien tus productos, tu catálogo, la forma en la que la gente va a poder desplazarse entre tus diferentes departamentos. Muy bien. Bueno, déjame borrar. Sabes que yo acostumbro a llorar muchísimo para explicar muy bien lo que estoy hablando. Bien, pasemos ahora a esta parte. Esta parte, digamos que es tu banner principal. En este banner puede haber, en esta sección puede haber hasta cinco imágenes que pueden ser cliqueables. Es decir, si la gente le da clic a ese banner, lo puede enviar a una parte dentro de tu tienda en línea. Eso te permite darle tráfico interno a tu tienda para enviar gente a otros departamentos, a otras categorías, a otras secciones. Ajá. Entonces, es importante que aquí tú lo estés actualizando constantemente, por lo menos una vez al mes. Yo recomendaría como mínimo para que la gente vea las promociones que tienes, tú puedas impulsar ciertas categorías o ciertos productos. Muy bien. Después, déjame bajar un poquito más. Esto que está aquí, digamos, son algunos íconos o textos destacados, ¿no? Donde muestras información que es relevante para las personas y que incluso puede ser una parte diferenciadora para tu negocio, ¿no? Por ejemplo, este asunto del envío gratis, ¿no? Los reembolsos, después de 60 días, ¿no? Que puedes dar tarjetas de regalo, ¿no? Esto que está aquí es un menú que es cliqueable, es decir, la gente puede darle clic a estos textos para que los mande a ciertas secciones que están dentro de tu tienda en línea, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando aquí de ropa de caballero, que tiene, seleccionada, que tiene hasta 30% de descuento. Si yo le diera clic allí, me va a mandar a esta parte donde está la ropa de caballero, con ese 30% de descuento. También ayuda para el tráfico interno dentro de tu tienda en línea. Esto podemos conocerlo como banners secundarios, ¿no? Banners secundarios, donde pues también buscas darle más tráfico interno a tu tienda. Ya podrías aquí colocar, por ejemplo, el banner o alguna imagen de cierta marca que vendes dentro de tu tienda en línea para que cuando la gente le dé clic a esa imagen, se vaya a una sección donde están todos los productos de esa marca, ¿no? Bien, todo esto que te estoy mencionando de tráfico interno es para que la gente pues navegue mucho más tiempo dentro de tu sitio y pueda llegar más fácilmente a secciones que a ti te importa promocionar o que la gente sea importante que revisara, que conociera, ¿muy bien? Ahora, dentro de tu página de inicio, no salimos de la página de inicio, está también esta sección que se llama productos recomendados. Tú puedes colocar aquí los productos que quieras impulsar. A lo mejor tienes algunos productos que no se venden, que están tardando en salir. O a lo mejor tienes unos productos que tienes muchísimos, que te acaban de llegar y son muchísimos. Es importante impulsarlos, que la gente los vea antes que cualquier otro. Bueno, por eso esta sección se llama productos recomendados. Es una sección donde tú colocas hay productos que quieres que la gente vea. Bien, pueden ser productos en descuento o cualquier otro tipo de productos. Una colección completa, etcétera. Aquí pueden mostrarse hasta, si no me equivoco, 15 productos en esta sección de productos recomendados. Muy bien. También está la opción de productos más recientes. Aquí se van a estar cargando de forma automática los productos más nuevos que vayas subiendo a tu tienda en línea. Aquí, si no me equivoco, caben hasta 86 productos dentro de tu tienda en línea, hablando de la página de inicio. En este caso nada más muestra 10, pero pueden caber más productos. De tal forma que tu página de inicio se vería muy larga con mucho producto. Yo te recomendaría que utilizaras esa opción. Bien. Se repite aquí la opción del newsletter. Fue lo que nos habló al principio del pop-up que mencioné. Y esta parte de aquí se conoce como el pie de página. El pie de página es donde colocamos información importante de tu empresa, pero que no es tan relevante como para ponerla hasta arriba en el menú principal. Porque en el menú principal deben ir las categorías, el acomodo de tus productos, ¿no? Lo que hablábamos. Estos departamentos dentro de tu tienda en línea. Y aquí abajo se suele colocar, pues, información como tus términos y condiciones, política de privacidad, formación de contacto, preguntas frecuentes, ¿no? Cuáles son las formas de pago, información acerca de envíos y devoluciones, a lo mejor un pequeño tutorial de cómo comprar, tu carrito de compras para que la gente se registre, recupere su contraseña o accese a los pedidos que ha realizado a través del tiempo, ¿ok? Es una parte importantísima que debe tener cualquier tienda en línea, porque es información muy, muy, muy importante. Muy bien. Bueno, entonces, esta es la estructura que tiene o va a tener tu tienda en línea si te registras con esta herramienta de Merchant Pro. Vamos a darle ahora un recorrido al proceso de compra. Digamos que yo, Francisco, quiero comprarle esta bolsa que está aquí, ¿no? La voy a comprar a mi mamá. La vamos a comprar a mi mamá, entonces me gustó mucho esta. Me comentó que quería una de este color. Entonces, esto que él se muestra, ya cuando le dé clic a la imagen, se conoce como la ficha del producto, donde se muestran ya los detalles de la bolsa, de este producto, exactamente. Entonces, como puedes ver, hay una pequeña galería. Son muy buenas fotos. Se recomienda siempre que están sobre fondo blanco, ¿vale? Y diferentes tomas para que la gente pueda ver, pues, todos los detalles. Yo voy a recomendar aquí, o yo hubiera puesto también una foto donde saliera la bolsa con una persona, con una modelo, para que se vea la dimensión de la bolsa, de qué tamaño está. Aunque bien se puede colocar aquí en la descripción, el tamaño y en centímetros, bueno, sí puede ser una buena referencia ver la foto recargada en el hombro de una mujer para que veamos el tamaño, ¿no? Porque pudiera parecer muy grande, pero en realidad no está tan grande, ¿no? Por supuesto, aquí está el nombre del producto, su precio, el logo de la marca, estos botoncitos sociales para que puedas compartir este producto en tus redes sociales. Y bueno, esto obviamente tú vas a poder configurarlo, vas a poder cambiarlo cuando empieces a subir tus propios productos. Vamos ahora a darle clic aquí en añadir al carrito. Podemos comprar una, dos, tres. Vamos a comprar más una, le doy clic en añadir al carrito. Esto es una vista previa del carrito. Donde te da la opción de ir al carrito de compras o realizar el pedido. Va a darle clic en realizar el pedido. Y fíjate, aquí ya esto se conoce como el checkout. Cuando tú le das clic a ese botoncito de realizar pedido, entras al proceso del checkout. El checkout son esos pasos que tienes que realizar para completar la compra. Esos pasos son, obviamente, de registrarte normalmente, poner todos los datos personales y de entrega, domicilio, etcétera. Elegir una forma de pago y elegir una forma de envío. Esta herramienta, perdón, esta página, como es nueva, no tiene una forma, no te está cobrando envío, porque no están configuradas las formas de envío. No te está, digamos, permitiendo seleccionar también las formas de pago, como pagar con tarjeta de crédito, un efectivo, transferencia, porque como es nueva, la tienda tampoco se ha configurado. Aparece una aquí de cajón que es pago contra reembolso, que significa pago contra entrega, es decir, hasta que el cliente reciba el producto, él te pagaría. No se acostumbra realmente en las ventas en línea, se acostumbra más a que pagues online, pero te da esta opción en la herramienta. Vamos a dejar esto hasta aquí, esto hasta aquí, ¿vale? Porque ahora me voy a ir al panel de control, para explicarte cómo funciona ya la herramienta detrás de bambalinas. ¿Bien? Bueno, en la parte de la izquierda, donde está esta parte aquí, ¿vale? Vamos a enfocar nuestra mirada en esta parte de allí, porque este es el menú principal. Están pedidos, en esta opción de pedidos, es donde se gestionan todas las compras que te hacen tus clientes. Cuando un cliente te hace un pedido, este pedido va a entrar aquí, en pedidos en espera. Significa que hay un pedido que está esperando a que tú lo prepares, ¿ok? Por eso llega así en pedidos en espera. Cuando comienzas a prepararlo, tienes que cambiar el estatus para que cambie o ese pedido se vaya a la pestañita pedidos en curso. ¿Qué significa? Que el pedido ya lo estás preparando, que ya fuiste al almacén, ya lo estás poniendo en una cajita, ya lo estás empacando para poderlo enviar. Ya cuando lo envías, ese pedido cambiará a pedidos enviados. Significa que, por supuesto, ya realizaste el envío y le llegará una notificación a tu cliente de que tú ya realizaste el envío y también con el número de guía para que la gente pueda darle ese seguimiento. ¿Bien? Una vez que tú verificaste que ya el pedido fue entregado, ese pedido cambiará a pedidos procesados. Quiere decir que ya se procesó, ya está terminado y tú finalizaste con la gestión de ese pedido. ¿Bien? Entonces, desde esta opción pedidos, es donde se administra, donde se gestionan todos los pedidos. ¿Bien? También está la opción clientes dentro de este menú. Aquí es donde gestionas todos los clientes. Vas a poder ver todos los clientes que te han comprado, los carritos abandonados que ha habido dentro de tu tienda de línea. Un carrito abandonado, por si no lo sabes, es cuando la gente agrega el carrito de compra, pero no te compra, no te paga. Yo podría hacer en este momento un carrito abandonado. Yo agregué al carrito esta bolsa, pero si yo me salgo y no la compro, sería un carrito abandonado. ¿Vale? Entonces, tú puedes ver aquí carritos abandonados para que le puedas enviar un correo electrónico a las personas que abandonan el carrito, invitándoles a que no lo abandonen, que regresen y compren ese producto que dejaron abandonado. Puedes exportar los clientes en un formato Excel y también puedes exportar a todas las personas que se agregaron a tu newsletter, tu boletín informativo. Bien, también es esta opción que es catálogo. Catálogo, desde aquí, compañero, desde aquí, alumno, se hace todo lo relacionado a tus productos. Subir tus productos, cambiar precios, aumentar inventario, disminuir inventario, subir y cambiar fotografías, también administrar cuáles son las marcas que vendes, cuáles son las tallas o tamaños que tiene ese producto, porque hay productos que no necesitan tallas. Por ejemplo, digamos, unas gorras, iba a decir gorras, pero las gorras a veces tienen tallas. Digamos, una taza, una taza tradicional, en donde tomas café. Pues, normalmente no tienen tallas, ¿no? O sea, es un solo tamaño. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una camisa, una blusa, pues, estamos hablando de que puede haber talla chica, mediana, grande, extra grande, 2XL. Entonces, desde aquí también gestionas, ¿no? Justo en la opción que se llama gestión de características, ¿vale? Entonces, tú también puedes crear productos de este tipo. Después viene la opción dentro del menú que se llama sitio web. Aquí en sitio web es donde gestionas la parte, digamos, estética de la tienda en línea, donde puedes cambiar el tema, los colores, la letra, el acomodo del menú, este, el acomodo y la creación también de las páginas que van abajo en el pie, en el pie de página, en el furer. Ajá. Donde puedes aquí crear tu aviso de privacidad, donde puedes crear tus términos y condiciones. Todo eso se hace dentro de sitio web. También tiene la opción de descuentos. Esta opción que está en verde. Espero que tu mirada siga recargada aquí en la izquierda. Ajá. En este menú de acá. Aquí en descuentos, pues bueno, tú puedes crear cupones de descuentos para que se los regales a tus clientes y ellos puedan obtener cierto descuento al realizar la compra contigo. Ajá. También puedes crear ciertas reglas de descuentos. Es decir, puedes ofrecer dos por unos o tres por dos o si compras cierto producto, tienes derecho a cierto producto gratis. En fin, hay varias combinaciones entre ventas cruzadas, diferentes tipos de descuentos que puedas aplicar en esta opción de reglas de descuentos. Ajá. Y también está la opción de grupos de clientes. Esta opción de grupos de clientes, un uso que le puedes dar es, por ejemplo, asignarles un precio especial a un grupito de personas, un grupo de clientes. Digamos que tienes clientes mayoristas. Tú podrías estar mostrando en tu tienda en línea los precios al público, los precios full price, ¿no? Pero resulta que también vendes mayoreo y en tu mayoreo ofreces 30% de descuento. Entonces podrías agregar a 10 de tus clientes que te compran a mayoreo para que a ellos, únicamente a ellos, se les muestren los precios con ese descuento, con ese precio de mayoreo. Para eso te va a servir esa opción de grupos de clientes. Ahora pasemos a la otra opción del menú, que son los informes. Aquí en informes, te dan estadísticas de la actividad que hay dentro de tu sitio web, de tu tienda en línea. ¿Cuáles son los productos más vendidos? Los que más ven las personas. ¿Cuáles son los clientes que más te compran? ¿Cuáles son las ventas que llevas durante el día, durante el mes, durante la semana, durante el año? Ajá. ¿Quién ha entrado a tu tienda en línea logueado como administrador, es decir, a tu panel de control, y puedes también descargar informes de toda la actividad que te generan estos informes. Si te estás dando cuenta, la herramienta es muy completa. Ajá. Puedes hacer muchísimas cosas aquí. Realmente todo lo que necesitas hacer dentro de una tienda en línea, te lo proporciona esta herramienta. Muy bien. Cuando ya tengas tu tienda en línea, vas a estar trabajando prácticamente en este menú todos los días, porque te verás en la necesidad de subir productos, de despachar algún pedido, porque acabas de realizar alguna compra, de ver estadísticas, de regalar algún cupón, ¿no? De cambiar la parte estética de tu sitio web. Vas a trabajar mucho sobre este menú. ¿Vale? Ahora, quiero hablarte de los ajustes principales o los ajustes iniciales. ¿Vale? Estos ajustes iniciales son los que tienes que realizar al principio, ajá, que te das de alta en la herramienta, porque son las configuraciones más importantes dentro de tu tienda. Normalmente, estos ajustes, una vez que los realizas, ya no es necesario que los cambies, salvo que te veas en la necesidad. Ajá. Por eso les mencionaba ajustes o configuraciones iniciales. Entonces, esto, si fuiste observador, le di clic aquí en la parte de abajo, ajá, y me abro estos diferentes módulos. Desde aquí vamos a poder hacer varias cosas. Aluno, te explico. Esta herramienta tiene su tiendita de aplicaciones. Así como a tu celular, así como a tu celular le puedes descargar aplicaciones para usarlas, bueno, aquí también se pueden descargar muchos tipos de aplicaciones que te van a ayudar a que tu tienda en línea sea más completa, más robusta. Por ejemplo, una de ellas que se me viene a la mente es agregarle un zoom a las imágenes. Por ejemplo, eso significa que cuando las personas ponen el cursor dentro de la imagen, la imagen, se expanda, se vea más a detalle, un zoom, como si es una lupita. Entonces, esto es una aplicación gratuita que puedes instalar dentro de tu tienda de Merchant Pro. Entonces, así aplicaciones como esta que te acabo de mencionar, pequeñas funcionalidades como las que te acabo de mencionar, así hay varias dentro de tu tienda en línea. ¿Vale? Entonces, dentro de esta sección de aplicaciones, perdón, bien, aquí en Dominios y SSL es donde configuras el dominio, donde le agregas tu nombre, el nombre que tú quieres a tu tienda en línea. Ajá, minegocio.com, tenditadebarrotes.com, boutiquedejuanita.com, tú compras el dominio y es aquí donde lo configuras. Estas son configuraciones relacionadas al sistema, a gestión de stock, precios, imágenes, también aquí configuras la visualización de tus productos, cuántos quieres mostrar, en qué sección, de qué tamaño la fotografía, etcétera. Aquí configuras algunas preferencias de personalización, ahí es donde seleccione panel de control. Déjame borrar algunos circulitos. me voy a brincar algunos porque esos que me voy a brincar los voy a ver más a detalle. Muy bien. Entonces, aquí vemos la configuración de impuestos, aquí agregas tu logo a tu tienda en línea, aquí es donde cambias el aspecto de tu tienda para que se vean de forma diferente. Tal vez no te gusta el demo que te mostraron, pues bueno, aquí en diseños y temas puedes cambiar el estilo, el tema. Aquí agregas tu información de contacto para que la gente te pueda localizar fácilmente a los teléfonos, correo electrónico que tú digas. Puedes agregar aquí también este, bueno, puedes agregar un letrerito acerca de que tú estás utilizando cookies para tu tienda en línea. Latinoamérica no está tan formalizado o tan penalizado como en Estados Unidos o en Europa donde sí tienes que informarlo. Aquí en América Latina o México no es tan necesario, aunque es recomendable porque es una buena práctica. ¿No? Puedes redireccionar tu tienda en línea a otros dominios. Ajá. También puedes cambiar el idioma. Hay varios idiomas y varias monedas. Eso se hace desde esa parte. Ahora, lo que sí voy a ver un poquito a detalle es el checkout, perdón, formas de pago y envío. Y te estás preguntando y una cosa muy interesante y todo, pero ¿cómo subo un producto? Yo quiero que me enseñes a subir un producto. Bueno, también lo voy a hacer. ¿Vale? Pero deberíamos de comenzar por las configuraciones principales que son de las que estoy hablando. ¿Bien? Vamos a ver cómo agregar una forma de pago. Imagínate que tú quieres cobrar en tu tienda con PayPal. con PayPal. Bueno, es muy sencillo agregar PayPal a tu herramienta. Te vas aquí donde dice formas de pago. Estas son todas las formas de pago que puedes instalar dentro de tu tienda en línea. Ajá. Algunas son muy conocidas en Latinoamérica como puede ser PayPal, PayPal Plus. Ajá. Tu Checkout. Molly no es tan conocida realmente en América Latina pero es un tipo de PayPal que también podemos instalar. También podemos agregar OpenPay. Es muy conocida en México. Es parte de BVA Bancomer. PayU Latam que es muy conocida en Latinoamérica y además te permite cobrar a través de pagos en efectivo, tiendas de conveniencia con un código de referencia único. Ajá. Está la opción de recoger en tienda que las personas no pagan en línea sino que ellas mismas vayan a un establecimiento físico tuyo y ahí recojan y ahí pagan. También pueden pagar con transferencias bancarias o con un wallet virtual. Yo te platicaba que queríamos cobrar con PayPal. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, simple. Aquí dice paga mediante PayPal, le damos click, le damos instalar la aplicación y lo único que tenemos que hacer es poner nuestro usuario de PayPal. Nuestro correo de PayPal. Previamente ya deberíamos de tener por supuesto creada nuestra cuenta en PayPal, configurada, activada, por supuesto eso se hace por separado, pero si ya tenemos todo eso listo, ya lo único que tenemos que hacer aquí en Merchant Pro es poner nuestro correo electrónico y darle click en este botoncito que dice instalar la aplicación y voilà. Nuestra tienda ya puede comprar con PayPal. ¿Lo quieres checar? Bueno, vamos a la tienda, me había quedado en el check out, ¿te acuerdas? Entonces, fíjate, quiero que observes aquí esta opción de forma de pago. Ahorita solamente podemos cobrar contra reemborso, pero aquí instalamos PayPal. Entonces, si nosotros le damos actualizar a la página, ¿qué dice aquí? Pago online vía PayPal. Así fácil podemos comprar comprar y así fácil podemos instalarlo. ¿Te acuerdas que te comenté que esta herramienta era muy sencilla? Bueno, ya te estás dando cuenta. Entonces, de la misma forma en que instalamos PayPal podemos instalar cualquiera de estas otras, de la misma forma. Muy bien. Ahora, vamos a ajustes nuevamente y vamos a configurar el envío. Vamos a configurar el envío. Nos vamos aquí donde dice envío. Configurar el envío me refiero a cuánto le vamos a cobrar a las personas que van a comprar dentro de nuestra tienda en línea referentes a la paquetería. Y para eso debemos darle clic aquí donde dice añadir forma de envío. Debemos de poner un nombre, por ejemplo, FedEx estándar. El tiempo de entrega le ponemos que uno, dos, uno, de tres o cinco días. El tiempo va a ser estándar. Hay tres opciones. Tenemos tres opciones al uno. Una opción es valor fijo, tabla de valores, por valor del pedido, o total del producto. Valor fijo significa que vamos a cobrar una cantidad en, permíteme hacerlo una cantidad fija sin importar cuánto nos compren. Sin importar que nos compren un producto o que nos compren mil productos. MxFarmil necesitaría más y deberíamos de cobrar más. Pero bueno, es una de las opciones. Otra opción que tenemos es valor total del pedido, es decir, dependiendo cuánto nos compró. ¿Cuánto nos compró? Si nos compró 100 pesos, 100 dólares, yo le voy a cobrar de paquetería tanto. Si cobró, si compró 200 dólares, le cobro de paquetería tanto, si compró de 300 dólares tanto. A eso se refiere con una tabla de valores relacionada al valor del pedido. Entonces, aquí, claramente dice de 0 a 100 pesos, le voy a cobrar, aquí le pondría, yo vendedor, yo dueño de la tienda, le voy a cobrar, no sé, 99 pesos. Y voy a agregar también de 100, si me compras de 100 pesos a 300 pesos, yo le voy a comprar, yo le voy a cobrar 149 pesos. De 300 a 600, yo le voy a cobrar 199. Y así nos vamos, alumno, así nos vamos. Para esto, tú ya deberías de tener el establecido, el costo que te cobra a ti la paquetería para que este es el precio que tú cobras a los clientes, ¿no? Y así ya no, ya no absorbes tú el gasto, ¿verdad? Entonces, ya teniendo estos listos, los costos, asignados, la tabla de valores, únicamente le damos click aquí en guardar y ya estaremos agregando una forma de envío. Por lo tanto, si regreso al checkout, fíjate, en el checkout aquí no estábamos cobrando nada, ¿ok? Nada, nada, nada de envío. Pero si yo actualizo, fíjate, ya en automático, ya estoy cobrando envío. Ya la herramienta se encargó de calcular cuánto se le va a cobrar a este cliente por la compra que está haciendo de la bolsa. Y como está comprando 200 pesos, el costo que le corresponde era 149. ¿Te acuerdas de la tabla de valores? Ese fue el costo que asignamos, ¿no? Bien, excelente. Bueno, vamos, regresemos acá y vamos ahora a subir un producto, ¿te parece? Bien. Para eso, nos vamos a ir a catálogo y con eso vamos a cerrar la clase de hoy para pasar ya a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? Entonces, si estás por ahí en el chat escuchándome y ya tienes algunas dudas, espero que las hayas anotado, que no se te han olvidado porque ahorita voy a abrir micrófonos para que cualquiera de ustedes pueda preguntarme acerca de esta herramienta o podamos revisar algunas de sus campañas o cualquier duda que tengan acerca de marketing digital. ¿Ok? Bueno, entonces, quedamos que nos vamos a catálogo y luego nos vamos aquí donde dice añadir producto. Hay producto nuevo. ¿Vale? Esto que está aquí es la ficha del producto. Todo esto es lo que tenemos que llenar para poder subir nuestro producto a la tienda. Ajá. Aquí tengo un pequeño blog de notas porque lo que voy a subir yo va a ser una gorra. Entonces, debo comenzar con el nombre del producto que es una gorra. La descripción de la gorra. Una descripción breve, muy breve, de la gorra. Ajá. La descripción meta que es lo que lee Google o los robots de Google para posicionar este producto de forma orgánica en su buscador. Ajá. Ya están aquí los impuestos incluidos. Aquí voy a poner el precio. Digamos que esta gorra va a costar 300 pesos. Digamos que este producto tiene descuento. Bueno, voy a activar el descuento aquí. Pongo el precio antiguo que era, digamos, 350. Ajá. El SKU es un código interno de la empresa, ¿no? Está relacionado con el manejo alimentario. Entonces, pues, te podría hacer el código. Ajá. La categoría, recuerda que es el departamento donde vamos a colocar este producto. Entonces, yo lo voy a poner, digamos, dentro de niños, accesorios. Vale, lo voy a poner dentro de niños, accesorios. Ajá. Vale, aquí está ya. Fabricante, pues bueno, vamos a suponer que es, es una gorra de Hitter Academy, pero le vamos a poner que es Calvin Klein. ¿Ok? Bien. Bajamos. Aquí podemos poner que tenemos stock limitado o activado. Si está activado, podemos poner, decirle a la herramienta cuántas tenemos. Digamos que tenemos 15. Quiere decir que cuando se venden las 15, este producto ya no se va a vender. O si nada más hay 5 y el usuario quiere comprar 6, le va a decir, no, nada más hay 5, no puedes comprar 6. Bien. Disponibilidad, le ponemos que en stock, o sea, quiere decir que disponibilidad inmediata. Pues viene la parte de las imágenes. Aquí en imágenes voy a buscar una que tengo ya aquí a la mano. Quedamos que vamos a subir una gorra, vamos a subir dos fotos de una vez. Aquí está ya. Fíjate cómo se subió rápido, muy, muy rápido. Voy a cambiar la vista principal a esta. Yo decido cuál foto quiero mostrar primero. Ajá. puedo decidir si la marco como un producto nuevo o para que esté en la página de inicio en la sección de recomendados. Vamos a dejarlo así. No quiero que esté recomendado, simplemente marcarlo como nuevo. Y por último, ya por último, le damos clic en guardar. Listo. Vamos ahora a nuestra página para ver cómo se ve esta gorrita que acabo de subir, ¿no? Aquí está, mira. Está en productos más recientes porque la acabo de subir. Tiene un descuento del 14% porque costaba 350 y ahorita está en 300. Está dentro de accesorios. Si yo le doy clic aquí, me muestra ya la ficha del producto con las dos fotografías que subí y lo puedo añadir al carrito, ya tendría dos productos, ya va arriba de 500 pesos. Como ya aumentó el monto del pedido, ya no me van a cobrar 149, me van a cobrar 199. ¿Vale? Entonces, así es simple puedes ya crear una tienda en línea, configurarla y comenzar a subir tus productos. ¿Vale? Entonces, te recuerdo que para poder accesar a esta herramienta o crear tu propia cuenta, debes de ingresar a este link que te muestro en pantalla. Con este link yo comencé y desde ahí vas a poder iniciar con tu tienda en línea. Muy bien, entonces, pues bueno, pasemos ya ahora a la sección de preguntas y respuestas. Me encantaría escuchar sus dudas acerca de la herramienta, pero, bueno, estoy abierto a más preguntas. Si eres alumno y tienes ahorita en tiempo, ahorita si tienes corriendo alguna campaña publicitaria, algún curso que tomaste con nosotros, pues bueno, podemos dar una pequeña revisada, podemos resolver dudas o cualquier otra duda que tengas sobre marketing digital y comercial electrónico. ¿Vale? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, voy a abrir micrófonos para que las personas que tengan alguna duda, pues bueno, puedan preguntar justo en este momento. Entonces, Alex, Carlos, Enrique, Martín, Marisol, Jane, Murray, Raquel, Joalí, Francisco, Viveca, etcétera, etcétera. Si tienen alguna pregunta, ahorita es el momento exacto para que pueda responderlas, ¿no bien? Entonces, adelante. Los escucho si tienen alguna duda, por favor. Hola, Francisco, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Oye, mira, Francisco, yo ya hice una tienda en línea, de hecho la empecé en marzo por motivo de la pandemia. ¿Marisol, igual fue en el Champro? Sí, Marisol, la tiza revista. Y hasta ahorita me preocupa mucho porque es la tercer, lo pago trimestral. o trimestral, no me importa. Y entonces, ya es la tercera vez que pago y no he vendido nada, absolutamente nada. Entonces, no sé cuál sea el plus, entonces, sí, sí, lo que veamos es que la mayoría de ventas se hace por línea. Ok, Marisol, ¿qué has hecho para llevar tráfico a tu tienda? Pues mira, este, pongo algunos productos en oferta, es lo que, lo que he modificado, pongo algún, genero este, como bonos, como dijiste, y, pues ya no sé qué más hacer, este, Francisco, porque lo que yo aprendí fue lo básico, como ahorita lo, ajá. Bueno, realmente la pregunta no es que la respondía con eso que me comentaste. Tener una tienda en línea, simplemente, el hecho de simplemente tener una tienda en línea no te garantiza ventas en lo absoluto, porque a tu tienda en línea la gente no va a entrar sola, necesitas hacer alguna estrategia para enviar tráfico a la tienda. ¿Tiene certificado cuánta gente ha entrado a tu tienda en línea? Realmente muy poquita, Francisco, y yo he hecho dos campañas para promocionar, incluso una te consulté a ti, para promocionar mi tienda, para dar a conocer mi tienda, pero realmente no he tenido ningún beneficio, ningún sentido. ¿Cuántas personas entraron? Pues entraron, yo creo que de la última, de la primera no me acuerdo, pero de la última campaña que hice entraron como 15, y lo hice por cuatro días. Son muy poquitas personas. Mira, cuando tienes una tienda en línea, comprende que debes de tener campañas de tráfico activas siempre. Si tú no le mandas gente a la tienda, pues, ¿quién te va a comprar? Imagínate, si gracias a publicidad entraron solamente 15, si no le metes publicidad, ¿cuántas están entrando? Necesitas invertir constantemente en campañas de tráfico que envíen gente todos los días a tu tienda en línea. Si tú no haces que la gente vaya todos los días a tu tienda en línea, no vas a vender. Mira, te cuento una anécdota muy rápida y para explicar un poco mejor. De una de mis tiendas en línea, en alguna ocasión, yo pedí mi tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, cuando pides tu tarjeta de crédito, cambia la numeración, simplemente por requisito, ¿no? Entonces, como cambié la numeración, ya nos estaban cobrando mi tarjeta las campañas publicitarias, entonces, se pausaron las campañas publicitarias que yo me diera cuenta. Entonces, durante una semana, no entró nadie nuevo a la tienda. Sí estaba vendiendo a clientes que ya me conocían o algo de tráfico orgánico que ya generaba, pero no estaba entrando gente nueva, no había pedidos de gente nueva. Entonces, primero que sigo, ¿qué está pasando? Lo primero que hice fue a revisar mis campañas y al revisar mis campañas me di cuenta que llevaba una semana sin accesos nuevos, si esas campañas no estaban funcionando y después lo relacioné a que va por la tarjeta. A lo que voy con todo esto es que, fíjate, o sea, si mis campañas pararon durante una semana, no vendí a gente nueva. Entonces, si tienes una tienda en línea no debes dejar de invertir porque imagínate que tienes una tienda física y es como si no abrieras la puerta para que la gente entrara. Entonces, si has invertido, si llevas, dices que vas a pagar la tercera vez la herramienta, o sea, llevas para nueve meses, o llevas seis meses ya. Y cada mes te has hecho dos campañas de cinco días, o sea, solamente llevas dos semanas, ajá, de seis meses que has enviado tráfico por tu cuenta. Entonces, no, te campañas todos los días, todos los meses, siempre, 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 siempre. Apúyate también con las redes sociales, o sea, envía tráfico de tus redes. Esto ya no está relacionado a lo mejor con pagar, pero en tus redes sociales siempre lleva tráfico a tu tienda en línea. Si subes una bolsa, siempre pone el link de esa bolsa de tu tienda en línea donde la gente puede entrar para comprar la bolsa. Envía correos electrónicos, comparte también por WhatsApp, ajá, la gente que te tiene un establecimiento físico, también invita a la gente a que entre a tu tienda en línea y dales a saber que existe, ¿no? Que pueden comprar online para que no viese tu tienda. O sea, hay que gritarle a la gente que tu tienda en línea existe porque no va a llegar solita, no va a llegar solita. Ok, gracias. Gracias. Vale, ahora, si gustas, podemos revisar tus campañas después ya para que veamos cómo estás haciendo ese tráfico, ¿verdad? Porque siempre, siempre tiene que haber campañas activas para que lleves gente todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Si no entra gente, pues aquí la vendemos. Ok, gracias, Francisco. De nada, de nada. Dice Cristian Daniel, una pregunta aquí en el chat. ¿Se puede usar el pixel de Facebook para esta herramienta? Por supuesto. Esta herramienta ya sabe que tú necesitas instalar el pixel de Facebook. Hay un apartado especial para que solamente coloques el ID del pixel y en ese momento ya queda instalado para que lo puedas utilizar. Entonces, sí se puede, Cristian. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Francisco. Verónica, de Lentes para el Sol. ¿Qué tal, Verón? Ya con los videos ya también creé la tienda. Apenas la acabo de subir mi catálogo. Quisiera ver si te puedo compartir el link para que le des un ojito. ¿Me la pasas por chat, por favor? Sí. Vale. El punto aquí nada más es que algunas funciones ya no están habilitadas como gratis con respecto a los videos que nos diste porque ya no puedo subir banners ni tampoco si como esa parte como de estilo de vida que aparecía está arriba pues ya no ya no se puede hacer gratis. Ok. Ahí están fotos. Súper, súper bien. Qué bueno que me la compartes. Bueno, te doy algunas observaciones, ¿ok? Sí. Bueno, ¿ya terminaste configurar las formas de pago, las formas de envío? No, justo estaba trabajando, bueno, empecé ayer pero no a revisar los videos. O sea, ahorita solo lo que hice fue configurar pues esto del logotipo y subir los productos y las características de los productos, las categorías. Ok. Vale, mira, el hecho de que no se muestre el banner es porque esa es una opción para pago, ¿ok? Pero mira, yo te diría que ahorita no te preocupes en pagar hasta que no esté. Debes de tener instaladas las formas de pago, las formas de envío, debes de crear tu aviso de privacidad, tus términos y condiciones, ajá. Ya cuando tenga, bueno, de terminar de subir todo el producto, veo que ya pudiste aquí tus, super, tus categorías y subcategorías, entonces está bien, veo que avanzaste bastante, entonces está bueno. O sea, preocúpate ahorita en todas las configuraciones iniciales, ahí en tu escuela de línea lo encontrarás como, y ya cuando esté armadita, ahora sí ya piensa en pagar, ajá, pero ya sabes que está terminada, porque si no ahorita pagas y a lo mejor todas las 15 días, 3 semanas en terminar, pues ya esperaste hasta 3 semanas, ¿no? ya una vez que elijas un plan de pago, por lo menos el más económico, no olvides tampoco revisar el pago de tu certificado de seguridad, tu SSL, más o menos cuesta 580 pesos por todo un año, ajá. Esto es bien importante porque las personas que entran allí a una tienda en línea y ven que no está instalado un certificado de seguridad, hay mucha desconfianza, o sea, por ejemplo, yo no te compraré ahí si me dice que tu página no es segura, ¿me explicó? Ok, sí. Pero ya está que tu página esté bien hechecita, ¿no? Ya terminada. Dentro de la, en ajustes, te vas al módulo de aplicaciones y activa la opción de Zoom para que cuando pongas el cursor aquí se ponga la lupita, ¿no? Es raro, bueno, yo sí lo podía ver el Zoom, lo que ya no me dejó instalar fue la segunda foto porque también tengo fotos de perfil y también la versión gratuita ya no te deja subir, este... es que mira, la versión gratuita tiene muchas limitantes, ¿no? Porque es gratis. La verdad es que yo podría comprarte, o sea, sí permite comprarle a la gente, perdón, sí permite que la gente compre, sí permite que tú hagas venta, ajá, pero bueno, pues ahí mañosamente tiene sus limitantes para que la gente se decida por un plan de pago. No se ven más fotos aquí por esa opción que no estás ahorita realizando, no estás en un plan de pago, pero aquí te permite subir hasta ocho fotos, entonces, supongo que sí tienes, ¿no? Así varias. Sí. Perfectísimo. Ok, ya vi que la instalaste, bueno, pusiste aquí tus redes sociales, eso está bueno, está como lo veo bien, Wayfarer, ok. ¿Qué significa esto de Wayfarer? ¿Es una marca o...? ¿Es un estilo? Ajá, es un estilo ya como que universal, más o menos, bueno, se relaciona con los lentes tipo Ray-Ban, como el clásico Ray-Ban. Ok, ok. Aquí te voy a hacer solamente un comentario. A lo mejor esto, yo desconozco, ¿eh? Sí, sí. Pero muchas veces luego ponemos los títulos en nuestras subcategorías, que nosotros como vendedores y como conocedores del tema reconocemos fácilmente. Sí. Hay que pensar también en gente que no ubica, ¿no? Que no conoce, en absoluto. Entonces, a lo mejor alguien aquí no lo podrá relacionar. Entonces, por decir algo, a lo mejor podrías poner tipo Ray-Ban, por decir algo, ¿no? Para que la gente lo relacione más. Entonces, quédate ahí nomás el comentario para ver si te ayudan algo. Ajá. A ver, estos cuadrados, esto ya está padre. Ok, oye, aparte están súper a buen precio. Sí, ya saben, chicos, ahí hay en comercial. Estás echando una vez. Otra cosa que estoy viendo, sí, ¿verdad? Otra cosa que estoy viendo es que no, no, no has comprado todavía un dominio. Hay que comprar un dominio e instalarlo dentro de tu, dentro de tu tienda. Para que no sea todo ese, todo ese nombresote. Versus.merchantproshop.com Ahora sí, compra el Versus.com o el Versus.mx o algo así para que ya lo tengas. En FastenEfectivo.com puedes comprarlo, están alrededor de 350 pesos, entonces, está bastante, bastante común. ¿Vale? Entonces, por estos comentarios que yo ya te mencioné, ¿tienes algún otro? ¿Quieres que chequemos algo más? No, solo una duda respecto a la visa de privacidad, ¿existe como un texto como en términos legales que tengamos que utilizar oficialmente o puedo copiar alguno que me parezca de algún sitio? Yo me recuerdo que tú nos decías que viéramos el que tenías tú en tu página de... En tu curso en línea, en tu curso en línea, busca por ahí la lección que se llama visa de privacidad. Ajá. Aparte de que te explico cómo hacer una visa de privacidad, etcétera, etcétera, por ahí te comparto el link de una página que te puede servir como machote. Entonces, entras a ese link y ese texto, lo copias, lo pones en un Word y ya lo haces tuyo, o sea, lo modificas con tus propios términos, etcétera, y ya nada más lo estarás acá. Obviamente, también hay un video donde te explico cómo hacer tu aviso de privacidad y ponerlo dentro de la tienda. Ajá. Está la parte, digamos, teórica y la parte práctica de cómo ponerlo en el sitio. Ok. Gracias. De nada, de nada. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Ok. ¿Algún otro alumno quiere que chequemos otra cosa que no esté relacionada con la tienda? Podemos aprovechar el momento, ¿ahí alumnos? No pasa nada. Yo igual tengo una pregunta, pero ya es respecto a Facebook. ¿Qué diferencia hay cuando haces una campaña a través del administrador de anuncios y con todos los bracitos que nos enseñaste a hacer con respecto a veces me sale en la página inicial de mi fanpage que, por ejemplo, si ahorita subo un lente, me dice, ¿quieres promocionar esta publicación? ¿Qué diferencia hay entre hacerlo así? Porque como que estuve yo ahí clicliándole y siento que es como más rápido que armar la campaña como tal en el administrador de anuncios. Sí, mira, no sé si recuerdas tu curso. Y de hecho, de algunas clases anteriores, hace dos, tres semanas, puedes explicar la diferencia precisamente entre hacerlo desde ahí o el de la administrador de anuncios. Hay tres formas de iniciar con la creación de un anuncio y yo las clasificaba o les ponía una calificación de uno a cinco estrellitas. La opción que tú dices, yo la evalué con dos estrellitas. Ajá, es la versión más práctica pero no es la mejor. Ajá, hay otra opción que es desde el botón promocionar que está dentro de tu fanpage, no promocionar la publicación, promocionar y está también administrador de anuncios. Hacer el administrador de anuncios es la forma más avanzada de hacer publicidad. De hecho, cuando tú haces un anuncio, en la opción básica de dos estrellitas, la que me estás hablando tú, por ahí hasta abajo te dice, quieres aprovechar las opciones avanzadas entre el administrador de anuncios. Entonces, sí hay mucha diferencia en el sentido de que si quieres mayor resultado, si es una campaña mucho mejor y más completa, tendrías que ser el administrador de anuncios. Porque muchas veces la opción de promocionar publicación, lo único que te ayuda es interacción. Interacción significa que te comenten o que compartan o que te den like. Esas tres cosas que te mencioné, en ningún momento estamos hablando de ventas o accesos a tu tienda en línea. Tú que ya tienes tu tienda en línea o estás a punto de terminarla, debes enfocarte a hacer campañas de tráfico. Y aprovechando de la primera persona que comentó, tus campañas tienes que tener campañas de tráfico constantemente. Si puedes todos los días, todos los días. Hay veces que el presupuesto no nos da, hay veces que no tenemos el dinero suficiente. Bueno, entonces, cuando tengamos ese presupuesto hay que asignarlo y pensarlo bien para crear una campaña de tráfico para alguna promoción. Pero si es posible que tengas campañas todo el mes, todos los días para enviar tráfico, hazlo. Porque el tráfico es el activo más importante de cualquier tienda en línea. Si no hay gente que entra a tu sitio, a tu tienda en línea, pues, ¿quién ve tus productos? ¿Quién te compra? Mira, hay un dato un poquito desgarrador que es sobre la tasa de conversión para el comercio electrónico en Latinoamérica. La tasa de conversión significa ese porcentaje de compras que se realizan en Latinoamérica. Y la tasa de conversión en Latinoamérica está más o menos entre el 1.5 y el 2.5. Es decir, para que una persona te compre en tu tienda en línea debes de meter 100. ¿Me explico? Para que 1.5 debes de meter 100. Entonces, si tú no metes personas, si tú no metes constantemente personas, tráfico en tu tienda en línea, no vas a vender. Por eso el hecho y un poquito la desesperación o excepción de nuestra compañera de la primera pregunta es que yo tengo mi tienda pero no vendo. que no vendemos porque no enviamos tráfico. Si no enviamos tráfico, la gente no va a entrar, no va a ver nuestros productos, no nos va a comprar. Y miren, la tasa más alta en el mundo de comercio electrónico hasta donde yo vi en ese informe era en Gran Bretaña y era del 6.5. O sea, tampoco es tan grandota. O sea, tampoco es tan grandota. Entonces, debemos estar generando campaña de tráfico constantemente, constantemente. ¿Vale? Entonces, no sé si con eso respondo a tu pregunta. O sea, por supuesto, debes de seleccionar la opción de administrar los anuncios para crear tus campañas y elegir la opción tráfico. Ya otra campaña que debes de seleccionar o usar es la campaña de conversiones o ventas de catálogo. Pero para utilizar ese tipo de campañas, primero, debiste haber enviado tráfico, bastante tráfico a tu tienda en línea para que puedas utilizar, repito, las campañas de conversiones o ventas de catálogo. Esas dos campañas en específico están hechas para vender online. Eso es su propósito. Y de hecho, no las puedes hacer si no tienes una tienda en línea o un sitio web que te permita comprar o hacer la venta online. Entonces, tú ya tienes el primer paso. Entonces, ya nada más termina tu tienda en línea, comienza con campañas de tráfico y después ya puedes avanzar a las campañas de conversiones o ventas de catálogo, que esas son las que cierran ventas y realmente hacen que la gente ya te compre, te pague. Ok. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. ¿Tienen alguna otra pregunta por ahí? Ninguna, ninguna. Muy bien. Pues bueno, entonces, así que, no hay otra pregunta a la una, no hay otra pregunta a las dos, no hay otra pregunta a las tres. Muy bien. Bueno, entonces sería todo por el día de hoy. Gracias por estar aquí. No pude tener, no pude subir, hacer esta clase el lunes como, como acostumbro. Está un poquito la maraca de la garganta, de hecho todavía me escuché un poquito mal. Les agradezco ahí la paciencia. Gracias por haberse conectado. Si les gustó este video, bueno, los invito a que lo compartan, a que le den like, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook, a través de Instagram, que puedan ustedes etiquetar a una persona para que le compartan esta clase, a alguien que les pueda interesarle. En verdad, yo creo que esta persona se los va a agradecer mucho y nosotros también. ¿Vale? Te recuerdo que mi nombre es Francisco Cázares, esto fue Digital Academy, tu nueva escuela de marketing digital y comercio electrónico. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.